¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? Comunidad de Planeta Deporte, bienvenidos, bienvenidas al canal. Soy Jordi Giri, ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Ya sabéis que el Barça ayer no pasó del empate, afortunado empate al final. En Vigo, ante el Celta, un partido de toma y daca, ambos equipos tuvieron sus oportunidades, empezó mejor el Barça, pero el Celta acabó fenomenal el partido con una clarísima ocasión de Nolito, que era más difícil tirarle al muñeco a Ter Stegen, que adentro de la portería, que todavía Nolito tiene que explicarnos cómo pudo fallar ese gol que hubiera dejado el Barça sin puntos de Balaidos. Pero bueno, al final empate, reparto de los dos puntos, uno para cada equipo y unas sensaciones azuranas regulares, tirando a malas, porque la liga poco a poco se escapa. Pasó el traspiés de Sevilla, llegó el traspiés de Vigo y el Madrid, que ya era líder por el Golabrash, si vence y no hace falta que convenza ante el Espanyol, pues saqueará dos puntos de ventaja al Barça y ya una renta que empieza a ser bastante incómoda, aunque la liga no estará, evidentemente, decidida. Quedan todavía muchos puntos por disputarse y estaremos atentos aquí en Planeta Deporte para comentarlo. Pero dicho esto, me habéis preguntado por una noticia que has visto la luz pública hoy en diferentes medios españoles, que hace referencia a una bronca, a un desencuentro entre el cuerpo técnico liderado, por aquí que se tiene, y algunos jugadores de la plantilla del Barça. Obviamente, esto debe ser fruto de alguna filtración de algún jugador o de alguien allí presente que habrá hablado con algunos medios porque no hemos visto nada. Yo no estaba en el vestuario, no lo puedo saber. Me habéis preguntado si es verdad, si no es verdad, yo no lo sé. Yo no estaba presente, por lo tanto, si os dijera, si es verdad, se pegaron, ahí maltais en Hollywood, no lo sé. Pero sí que entiendo que se produjo una filtración, que pasaría algo, que habría una discusión más pequeña, más importante, no lo sé. Pero sí que creo, porque se adivina, se percibe, que entre unos y otros no hay una relación fluida. Ya desde el principio, Kike Setién entró con muchas ganas, con el tiki-taka, el sistema Cruyff y todo aquel rollo que nos explicó, que estaba muy bien, y no tuvo en cuenta que la actual plantilla del Barça no tiene determinados perfiles como tenía Cruyff o como tenía Luis Enrique o como tenía Josep Guardiola. Tiene otros jugadores que no son ni mejores ni peores, son diferentes, son peores para un estilo de fútbol y seguramente son peores para otro estilo de fútbol. Mejores, perdón. Al final esto es una balanza. Lo que tiene que hacer el técnico es leer lo que tiene a su disposición y hacerles jugar de la manera en la que mejor pueden aportar. Y esto no lo está haciendo. La obsesión de Kike Setién por mantener la posesión siempre en los pies del conjunto azul-grana a cualquier precio, incluso teniendo la pelota en zonas en las que no sucede nada. Esto hay jugadores que no lo comprenden, que no están de acuerdo y que preferirían tener una apuesta un poquito más vertical. Es cierto, no está Neymar en este Barça. Neymar se fue hace tres años a París y todavía ahí está. Y al margen de Messi y de Frenkie de Jong y de Trovidal hay pocos jugadores que ven esta verticalidad. Ya hemos visto a Arthur Melo, que es un jugador que ya sale del club, pero que lo que hemos visto de él es mucho toque y mucho rondo, pero poca verticalidad. César y Roberto, Rakitic también puede ganar metros, pero no es un equipo que esté haciendo una apuesta claramente por las transiciones y eso hay jugadores que no comparten esta lectura con Kiki Setién. Al margen de esto, los cambios no acaban de gustar. Parece ser que a las vacas sagradas que estaban ayer en el terreno de juego, la aparición de Arthur Melo o la aparición de Antoine Griezmann o de Braithwaite en momentos determinados no acabaron de entenderla. Especialmente es sangrante la de Braithwaite por Ansu Fati. ¿En qué está pensando exactamente el señor Setién? Ansu Fati quizás no estaba haciendo su mejor partido con el primer equipo, pero ciertamente cada vez que tenía la pelota creaba una situación de desequilibrio o al menos lo intentaba, que por ahí se empieza. Por ahí se empieza a hacer algo y a, de alguna manera, dejar un poquito de lado el mesisistema. Así hay otros jugadores que son capaces por ellos mismos de asumir el rol de avanzar y de desequilibrar y de crear fútbol más allá del genio argentino. Así que, como conclusión, os diría que no os puedo decir si es verdad o si no es verdad la bronca esta que hubo tras el partido, pero sí que creo que hay ciertas desavenencias y que la continuidad de Kiki Setién en el próximo curso está en entrevicho. Ronald Koeman no podría hacerse cargo del equipo porque ya sabéis que está con Holanda y va a disputar la Eurocopa el próximo año. Si es que el virus no lo impide, Xavi Hernández, que está en Catar, pero que está muy atento porque a Xavi ya le hace tilín volar de nuevo a Barcelona y hacerse cargo del equipo en horas muy bajas porque no es lo mismo hacerse cargo del equipo campeón y con mucho ruido que llegar y coger las riendas de una plantilla que ha perdido si finalmente pierde la Liga y si ya pierde Liga y Champions y obviamente la Copa del Rey quedó eliminado, pues tras una temporada desastrosa el entrenador que llegase al Banquilla Azulana lo haría con un poder más convincente y más sólido que el que ha tenido y el que todavía tiene y que Setién, que pasito a pasito pierde el cariño que le tenía la afición cuando llegó. Así que compañeros, compañeras, estaremos atentos a la evolución de Setién en el Banquilla Azulana. El próximo partido es ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, un partido que yo pensaba que el Barça iba a sumar los tres puntos de manera relativamente fácil pero viendo la tendencia de unos y de otros ahora tengo mis dudas. El Atlético de Madrid gana partido a partido, por la mínima, pero gana. Un juego un poquito rácano, pero gana. El Barça no juega a nada, a nada, a nada. No se acaba de entender el sistema del Barça y no está ganando como cabría esperar. Así que un partido abierto, la Liga en juego, eso será el martes y aquí estaremos tras el partido para hacer un directo. Mañana, por cierto, la previa del partidazo Barça-Atlético-Madrid. Si tenéis algún comentario, alguna valoración aquí debajo, estaré encantado de leerla e incluso participar del diálogo. Compañeros, compañeras, disfrutad. Chao.